hola niños bienvenidos a una nueva clase de exploración del entorno natural hoy continuaremos aprendiendo de los fenómenos naturales pues bien recordemos que son los fenómenos naturales son los cambios que se producen en la naturaleza y que no son provocados por la acción del hombre estos pueden influir en nuestra vida de manera positiva negativa o pueden no influir en nada qué fenómenos naturales ya hemos estudiado recordemos la lluvia erupción volcánica sismo o terremoto y el arco iris entonces que vamos a aprender hoy hoy aprenderemos de un fenómeno natural llamado tornado que son los tornados un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a gran velocidad y se extiende desde el suelo hasta la base de una nube generalmente los tornados suceden en primavera pero pueden formarse en cualquier época del año ¿cómo se forma un tornado lo sabes? vamos a ver presta mucha atención un tornado surge por el choque entre dos masas de aire una masa de aire cálido y húmedo y una masa de aire frío los tornados se clasifican en seis categorías el F0 es leve y presenta daños en chimeneas o ramas de árboles rotas el F1 genera daños moderados como el movimiento de objetos el F2 crea daños considerables es decir puede arrancar techos de madera volcar autos y quebrar árboles el F3 presenta daños graves los techos de las casas se pueden desprender los árboles son arrancados de raíz y eleva autos el F4 genera daños devastadores ya que el viento puede lanzar fácilmente camiones de hasta 40 toneladas y por último el F5 y más peligroso de todos genera daños destructivos que arrasan casas y los automóviles pueden volar por sobre los 100 metros de altura los tornados son famosos en las grandes llanuras de eeuu mira la imagen pero pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo vamos a experimentar te invito para esto necesitamos los siguientes materiales una botella de plástico transparente de dos litros o más con agua jabón líquido escarcha o brillantina y por último colorante a trabajar recuerda solicitar la ayuda de un adulto y dile que lea todas las instrucciones de este experimento en las orientaciones para padre disfruta de tu experiencia y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao